Que de pronto son años, sin pasar tú por mí, detenida, te doy una canción si abro una puerta, y de la sombra sales tú. Y se fue acrecentando esta expectación, este deseo de visitar Chile, con mucho amor, y estas no son palabras huertas. Lo único que espero es que esto sirva para que los pueblos de Chile y de Cuba recomiencen lo que, por razones ajenas a nuestros pueblos, se había interrumpido. Me parece que la idea de la integración de América Latina es una idea magnífica, y si este concierto sirve, aunque sea un pedacito, para esto me parece que el que pida más es un goloso. ¿Por qué no te conocen, ni te sienten? Te doy una canción y hago un discurso, sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción, como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Cuando Pedro salió a su ventana, no sabía, mi amor, no sabía, que la luz de esa clara mañana, era luz de su último día. Y las causas lo fueron cercano, cotidianos, invisibles, y el azar se le iba enredando, poderoso, invencible. Mi amor. Te doy una canción y huCo. Aquí se incluye 30 años, enMonibor significa mesmo solosamente eranpersonas. Te doy una canción y huogo son placeros que no sabía, y sigo hablando para más. Y una canción y huogo son такие líquidios con los tres. Es un parねぇ cobalizador. Cuando Juan regresaba a su lecho No sabía, oh alma querida En la noche lluviosa y sin techo No esperaba el amor de su vida Y las causas no fueron cercando Cotidianos, invisibles Y en la sala se le iba enredando Poderoso, invencible Y en la sala se le iba enredando Y en la sala se le iba enredando Cuando acabe este verso que canto Yo no sé, yo no sé, madre mía Si me espera la paz o el espanto Y en la sala se le iba enredando 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 Muy buenas noches, Santiago Bueno, qué decirle Había pensado tantas cosas Creo que nunca he usado Creo que va a ser la primera vez Que uso el nombre de mi pueblo Para decirle algo a otro pueblo Porque Hablar en nombre de un pueblo Es una responsabilidad demasiado alta Pero creo que no corro ningún riesgo Ante mi pueblo, quiero decir Si les digo en nombre de toda Cuba Un gran abrazo solidario latinoamericano Con el pueblo de Chile Y una gran felicitación entrañable Por la democracia Y yo Que soy de donde hay un río De la punta de una loma De familia con aroma, tierra Tabaco y frío Soy de un paraje con brío Donde mi infancia surtí Y cuando después Partí a la ciudad y la trampa Me fui sabiendo Que en Tampa Mi abuelo habló con Martín Supo La gran aventura Supo la estación más triste Supo el dolor Que se viste de redención La cintura Supo La traición más dura Supo el silencio El rumor Luego el murmullo El clamor Y al fin Supo del aullido Y del último estallido Mi abuelo Supo el amor Así lo sé Porque quiero Echarme en su misma cosa Sin oración Sin oración Y sin losa Hueso con hueso Viajero Lo sé Como el aguacero Sabe que acaba en la orilla Lo sé Como sé su silla Su cuchillo Su mascada Y su corona nevada Y su corona nevada Cual sé también Su rodilla Yo soy de donde hay un río De la punta de una loma De familia con aroma A tierra, tabaco y frío Soy de un paraje con brigo Donde mi infancia surtí Y cuando después partí A la ciudad y la trampa Me fui sabiendo que entampa Mi abuelo habló Mi abuelo habló Mi abuelo habló Con Martín Con Martín Cuando yo era chiquito Todo quedaba cerca, cerquita Para llegar al cielo Nomás bastaba una subidita El sueño me alcanzaba Para ir tan lejos Como quería Cuando yo era chiquito Yo sí podía, yo sí podía Libertad 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 Para mi niño Libertad 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 Cuando yo era vestido Yo me iba pa'l Yo me iba pa'l río Me iba pa'l río porque era hermoso Aunque estaba prohibido Por peligroso, por peligroso Como una huella y se iba Como la palma y la llagruma Cuando yo era vestido Era de monte y soñaba espuma Libertad Libertad Para mi niño Libertad 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 Cuando yo era un enano Mis pasiones tan memorables Con los zapatos rotos Y la sonrisa menos amable Llegaba con las uñas Manos sin penas Tocando mundo Cuando yo era un enano Era profundo Era profundo Libertad 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 Para mi niño Libertad 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 Para mi niño Libertad 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 Tierra bajo las uñas Manos sin penas, tocando mundo Cuando yo era un enano, era profundo Gracias por ver el video 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 Amada 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 Donde el puerto no alcanza, locuras de otro color, hay locuras que son poesía, hay locuras de un raro lugar. Hay locuras sin nombre, sin fecha, sin cura, que no vale la pena curar. Hay locuras que son como brazos de mar, te sorprenden, te arrastran, te pierden y ya, hay locuras de ley, pero no de juzgar. Hay locuras que son las locuras, personales locuras de dos. Hay locuras que imprimen, dulces quemaduras, locuras de diosa y de Dios. Hay locuras que hicieron el día, hay locuras que están por venir. Hay locuras tan vivas, tan sanas, tan puras, que una de ellas será mi morir. Gracias. Gracias. Una mujer se ha perdido. Conoce el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos oscuras, veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más río que no me halló, veo más río que se perdió. Una mujer innombrable, huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas. Veo una nota y apago el reloj, que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni hay historias, se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador con Judá. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Yagán, corrompiéndose al centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar, pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Me gusta esa canción. Yo la tengo de cantar en todas partes. Hasta por mí la canto, a mí me gusta también. Yo estoy cantando unas cuantas canciones así con la guitarra porque... Yo sé que aquí se conoció mucho el trabajo así, trovadoresco, ¿no? Yo pensé que ustedes querían un poquito de guitarra también. Yo sé que aquí se conociera la guitarra también. El hombre se hizo siempre De todo más de día De vías señoriales O barrio marginal Toda época fue pieza De un rompecabezas Para subir la cuesta Del gran reino animal Con una mano negra Y otra blanca mortal Mortales ingredientes Armaron al mayor Luz de terratenientes Y de revolución Destreza de la esgrima Sus censos como un preso Amalia abandonada Por la bala La vergüenza y el amor Con un fusilamiento Un viejo muerto Modelaron su adiós Vaca vagando El mayor con su herida Y mientras más mortal La letra no es más debida Vaca vagando Sobre una palma escrita Y a una distancia De cien años Resucita Trota sobre el espuma Se ha ido por un mar De negros De negros en machete Y sin encadenar Ordena su corneta El toque de adecuero Y a un siglo de distancia Entona nuestra canción Y con res y acarca Y con res y acarca Y a una distancia De cien años Resucita El toque de adecuero El toque de adecuero El toque de adecuero Vivo en un país libre cual solamente puede servir en esta tierra y en este instante y soy feliz porque soy gigante amo a una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada que no es lo mismo pero es igual y si esto fuera poco tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo como le cuadra un hombre despierto soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdone por este día los muertos de mi felicidad soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdone por este día los muertos de mi felicidad yo pensé lo mismo todas las felicidades cuestan muertos este concierto lo quiero dedicar desde lo más hondo de mí a Víctor Jara a Víctor Jara a Víctor Jara ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Al perro, al mobiliario y mordía dulcemente la ventana de un cuarto Cuando salía a la calle le iba besando al barrio las esquinas, aceras, portales y mercados Y en las noches de cine, también las de teatro, besaba su butaca y las de sus costados Por esas y otras muchas, los cuerdos lo llevaron Donde nadie lo viera, donde no recordarlo, donde no recordarlo Y cuentan que en su celda, besaba su zapato, su catre, sus barrotes, sus paredes de barro, sus paredes de barro Un día sin aviso, murió aquel hombre extraño Y muy naturalmente, en tierra lo sembraron En ese mismo instante, en ese mismo instante, desde el cielo, los pájaros Descubrieron que al mundo, le habían nacido la vida Era extraño aquel hombre, o por tal lo tomaron Porque besaba todo, lo que hallaba a su paso Lo que hallaba a su paso Te molesta mi amor Mi amor es un arte en directo Te molesta mi amor Mi amor sin antifaz Y mi amor es un arte en paz Te molesta mi amor Mi amor Mi amor es un arte en su edad Mi amor es un arte en su edad Te molesta mi amor Mi amor Mi amor es un amor Y mi amor es un arte en su edad Mi amor es un arte en su edad Mi amor es mi prenda encantada es mi extensa moral es mi espacio sin fin mi amor no precisa fronteras como la primavera no prefiere jardín mi amor no es amor de mercado porque un amor sangrado no es amor de lucrado mi amor es todo cuanto tengo si lo niego lo vendo para que respirar ah 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Pero yo, siento ser de noche al dueño, de los ojos de la altura y el de escondidre la bontura Para que arropen mis sueños, volaré, tengo que armar el huevo, para caballar seguro En la bestia de futuro, que me lleve a toda tierra En el jardín de la noche, hay una rosa, luminosa que me mira, vivamente a los ojos Arpa de mirar, si me quiere decir cosas, tantas cosas que no sé, que no sé Y es cuando alargo los brazos, para llevar de mis manos, tan abiertas Y es que, así me siento bien acá Volaré, volaré al jardín del cielo, en un vagado violento En un corredor de viento, en un caballo de fuego, volaré Quiero ser de noche el dueño, de los ojos de la altura Para que arropen mis sueños, volaré, volaré ¡Gracias por ver el video! 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 Hoy debiera contar hasta cien y luego soñar Hoy debiera volver del océano y ser bienvenido Hoy debiera andar sin zapatos, casarme de pronto sin saber con quién Hoy debiera contar hasta cien Hoy debiera contar hasta cien Hoy debiera contar hasta cien Y luego soñar Hoy debiera contar hasta cien 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 En mi calle hay una acera gris Donde se pegan las miradas del que mira donde va En mi calle hay un banco que es Tan largo y blanco como el mármol donde iremos a parar Yo no sé por qué son tan blancas las altas ventanas que miran al cielo En mi calle el mundo no habla La gente se mira y se pasa con miedo La gente se mira y se pasa con miedo Si yo no viviera en la ciudad Quizás vería el árbol sucio donde iba yo a jugar En mi calle el silencio está Y va pasando por mi lado Es un recuerdo desigual Yo no sé por qué estoy mirando Por qué estoy amando Por qué estoy viviendo Yo no sé por qué estoy llorando Por qué estoy cantando Porque estoy muriendo Oh, 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 oh Yo no sé por qué estoy mirando Hoy viene a mí la damisela soledad Con pamela impertinente y botón De amapola en el oleaje de sus vuelos Hoy la voluble señorita es amistad Y acaricia finamente el corazón Con su más delgado pétalo de hielo Por eso hoy Gentilmente Te convido a pasear Por el patio hasta el corrido pabellón De aquel árbol que plantaron los abuelos Hoy en el sueño es como el musgo en el abrocada Dibujando los abismos de un amor Melancólico, sutil, pálido, cielo Viene a mí avanzar Viene tan despacio Viene una danza Leve del espacio Se duerme a colación Y yo vuelvo A ver Se mece la nave Lenta como el tú En la brisa suave Niña de razón Oh, melancolía Novia silenciosa Íntima pareja de ayer Oh, melancolía Amante dichosa Siempre me arrebata tu placer Oh, melancolía Oh, melancolía Señora del tiempo Dime quien me arrebata tu placer Amar Hoy viene a mí Hoy viene a mí El corazón Con su más delgado pétalo de hielo por eso voy con melancolía señora del tiempo beso que retorna como el mar con melancolía rosa del aviento y de quien me puede amar ojalá que las uvas no te toquen el cuerpo cuando caigan para que no las puedas convertir en cristal ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo ojalá ojalá se te acabe la mirada constante la palabra precisa, la sonrisa perfecta ojalá pase algo que te vuelva con una noche de amor y deje de ser milagro que baja por tu cuerpo cuando caigan ojalá que el aurora no de gritos que caigan en mi espalda ojalá que tu nombre se le olvide el sabor ojalá que las paredes no retengas tu ruido de camino cansado ojalá que el deseo se vaya atrás de ti a tu viejo gobierno ojalá que te acabe la mirada constante la palabra precisa, la sonrisa perfecta ojalá que la lluvia de ser milagro que baja por tu cuerpo cuando caigan ojalá que la lluvia de ser milagro que baja por tu cuerpo cuando caigan ojalá que la muerte, tocarte ni en canción ojalá pase algo que te borra de tu cuerpo una luz cegadora, un disparo de nieve ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre en todos los segundos, en todas las visiones ojalá que uno pueda tocar de nieve ojalá que uno pueda tocar de nieve ojalá que uno pueda PCs con un cadáver pero no te podáis así ojalá que uno pueda tocar de nieve Esto, esto que viene ahora, esto que viene ahora, es una obra que incluye tres temas. El primero, que es la resurrección, está basado en esa idea tan alentada, sobre todo por España, del quinto centenario, el encuentro de las dos culturas. Que a mi modo de ver, mientras sea interpretado como encuentro de dos culturas, me parece muy bien. Por ahí hay gente que lo veo un poquito colonial todavía. Y está compuesto por la resurrección, por otro tema, que es una sorpresa. Y por una canción también que se llama Venga la Esperanza. Está especialmente, esto lo hicimos, especialmente dedicado al pueblo de Chile. Venga pues. ¡Gracias! 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 Y surge la ciudad, la antigua cordillera, dibuja el sortiletio, y el viento va afilado, cantando libertad. Retornan los guerreros al grito de la tierra, de nuevo la leyenda se hace realidad. Retornan los guerreros al grito de la tierra, de nuevo la leyenda se hace realidad. Retornan los guerreros al grito de la tierra, de nuevo la leyenda se hace realidad. Retornan los guerreros al grito de la tierra, de nuevo la leyenda se hace realidad. Retornan los guerreros al grito de la tierra, de nuevo la leyenda se hace realidad. Retornan los guerreros al grito de la tierra, de nuevo la leyenda se hace realidad. Retornan los guerreros al grito de la tierra, de nuevo la leyenda se hace realidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 El 2000! ¡Suscríbete! 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 solo a mí, lárguese la escarcha, huele el colibrí, hinchese la vela, ruja el motor, que sin esperanza, ¿dónde va el amor? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hace algún tiempo yo escribí una canción sobre eso, sobre la gente que se podía sentir importante. Es una canción muy sencilla y la montamos con un sentido un poco humorístico. Es una anécdota sobre quien pueda, no sé, envanecerse o algo así y no darse cuenta de dónde salimos todos y a dónde todos tenemos que regresar inevitablemente. Se llama La Escalera. La Escalera. La Escalera. La Escalera. La Escalera. La Brisa. La Escalera. 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 Puede... Puede que haya quien piense que que no es el momento de cantarla, no, pero... yo creo que es el momento más que nunca para darle valor a esa gente se partió en Nicaragua otro hierro caliente porque el águila daba su señal a la gente porque el águila daba su señal a la gente se partió en Nicaragua otra soga con cebo se partió en Nicaragua otra soga con cebo porque el águila daba por el cuello al obrero porque el águila daba por el cuello lombrero se ha prendido la hierba dentro del continente las fronteras se besan y se ponen ardientes me recuerdo del hombre que por eso moría y que viendo este día como espectro del monte jubiloso reía el espectro del sandino con bolívar y el che el espectro del sandino con bolívar y el che el mismo camino caminaron los tres por el mismo camino caminaron los tres estos tres caminantes con idéntica suerte estos tres caminantes con idéntica suerte ya se han hecho gigantes ya burlaron la muerte ya se han hecho gigantes ya burlaron la muerte ahora el águila tiene su dolencia mayor Nicaragua le duele pues le duele el amor y le duele que el niño vaya sano a la escuela porque de esa madera de justicia y cariño no se afila a su escuela andará Nicaragua su camino a la gloria andará Nicaragua su camino a la gloria porque fue sangre sabia la que hizo su historia porque es sangre sabia la que hoy aún hace su historia te lo dice un hermano que ha sangrado contigo te lo dice un hermano que ha sangrado contigo te lo dice un cubano te lo dice un amigo Nicaragua te lo dice un cubano te lo dice un amigo Andará Nicaragua Andará Nicaragua Comienza el barco Andará Nicaragua Comienza el barco Andará Nicaragua ¿Con qué? Andará Nicaragua 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Yo soñé una jugueta, bajo fiesta y oscuro, y espero que mi sueño no sea mi futuro, no sea mi futuro. Si pienso que fui hecho para soñar el sol, y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible en cosas que aduermen tres altos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron jean, han echado basura en mi verde jardín, si capturo al culpable de tanto desastre, lo van a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo van a lamentar, lo van a lamentar. Anoche tuve un sueño, y anoche era verano. Oh verano terrible, para un sueño malvado, para un sueño malvado. Anoche tuve un sueño, que nadie me decía, cuánto de pesadillas quedará todavía, quedará todavía. Si pienso que fui hecho para soñar el sol, y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible en cosas que aduermen tres altos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron jean, han echado basura en mi verde jardín, si capturo al culpable de tanto desastre, lo van a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo van a lamentar, lo van a lamentar. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Gracias por ver el video. 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 No sé si se extravió y yo no tengo más que un unicornón. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.